Inicia proceso de renovación de la dirigencia del CITEP. Villahermosa, Tabasco, 19 de noviembre de 2012. En medio de las presiones de algunos grupos disidentes a su interior, el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, CITEP, comenzó este fin de semana sus trabajos con miras a la renovación de la dirigencia sindical en poder aún del diputado electo del PT, Roger Arias García. La Comisión Electoral que presidirá dichos trabajos, estará presidida por José Luis Hernández Córdoba y estará conformada por 21 miembros, un delegado por cada municipio, otro más de la región de la zona costera y el presidente y secretario del mismo. Al ser designado como presidente de la Comisión Electoral, Hernández Córdoba se comprometió a garantizar un proceso democrático, incluyente y que de espacios a todas las corrientes y manifestaciones dentro del CITEP, pues lo que buscamos es que sea un proceso democrático y de altura. Dijo, durante la rueda de prensa, se dejó en claro que la segunda sucesión del Comité Ejecutivo Estatal se lleve a cabo en un ámbito de democracia en cumplimiento de la normatividad legales vigentes, ya que dijo que la organización tiene compromiso con la educación pero también con la democracia, de parte de sus más de 16.000 integrantes. Esta fue la primera reunión protocolaria para dar inicio a los trabajos, por lo que será el día jueves 22 del presente, cuando formalmente inician con la primera sesión para tomar acuerdos relacionados con la conducción de dichos trabajos. Entre los acuerdos que los 21 miembros de la Comisión Electoral tienen que tomar está el fijar la fecha de la convocatoria que debe ser entre el primero y el 20 de enero del próximo año, así como la fecha de la elección, ya que a más tardar el nuevo comité debe tomar protesta el próximo 29 de marzo. Gabes señalar que entre los aspirantes a dirigir a ese gremio magisterial figuran algunos disidentes que gozan con trabajo y simpatía entre las bases, como Jorge Ordoñez y Jorge Luis Amézquita, quienes trabajan ya en sus respectivos proyectos de inclusión para las planillas contendientes.